Yeah, yeah, Kaledi Masi Baby, desde Bilardo, yeah DJ Loco, el El San Dungaro Ella quiere Kaledi, otra vez, un perrito pa' que sepa como es Que voy a hacer, disco en el Ciro DJ, no vio tu guachi sola, se puso a mover Y ella mueve el culo, baja, duro, puro chingoteo, perreo pa' tan locura Eso te lo como todo, te lo aseguro, puro bellaqueo, man, yo te doy duro Y ella mueve el culo, baja, duro, puro chingoteo, perreo pa' tan locura Eso te lo como todo, te lo aseguro, puro bellaqueo, man, yo te doy duro Y primero baja despacito hasta que sienta el temblor Después sube esa nalgota como un elevador, me pide un shot, le doy dos Esto se ha vendido cabrón, mira ese melocotón, está pa' darle un chuleto Y si me piden marihuana, le doy chuleto Y si me quieren su cama, le doy chuleto Y si me piden marihuana, le doy chuleto Yo le doy hasta mañana Ella mueve el culo, baja, duro Puro chingoteo, perreo pa' tan locura Eso te lo como todo, te lo aseguro Puro bellaqueo, man, yo te doy duro Mueve el culo, baja, duro Puro chingoteo, perreo pa' tan locura Eso te lo como todo, te lo aseguro Puro bellaqueo, man, yo te doy duro Y cuando se trepa encima, se sube arriba de la tarima Las nenas lindas rompen, vacilan, fuman marihuana, esas son mías Las nalgas divinas piten perreo y yo el jefe de esos Nos confundimos siempre en el gero Todas las wechas en el pariseo Toma tequila y le metemos Otra vez Un perreito pa' que sepa cómo es Que voy a hacerte y con el Ciro DJ No vio tu guachi sola, se puso a mover Y ella mueve el culo, baja, duro Puro chingoteo, perreo pa' tan locura Eso te lo como todo, te lo aseguro Puro bellaqueo, man, yo te doy duro Y ella mueve el culo, baja, duro Puro chingoteo, perreo pa' tan locura Eso te lo como todo, te lo aseguro Puro bellaqueo, man, yo te doy duro Y primero baja despacito hasta que sientas el temblor Después sube esa anécdota como un elevador Me pido un shot, te doy dos Esto se ha vendido cabrón Mira ese melocotón, está pa' darle un chuleto Y si me piden marihuana, le doy chuleto Y si me quieren su cama, le doy chuleto Y si me piden marihuana, le doy chuleto Yo le doy hasta mañana Ella mueve el culo, baja, duro Puro chingoteo, perreo pa' tan locura Eso te lo como todo, te lo aseguro Puro bellaqueo, man, yo te doy duro Mueve el culo, baja, duro Puro chingoteo, perreo pa' tan locura Eso te lo como todo, te lo aseguro Puro bellaqueo, man, yo te doy duro Yeah, yeah Calle Dimas y Baby DJ Loco en el santo un cero Por un saludo, por un saludo, por un saludo, por un saludo